No tiene una cruz dormida, la cruz vive entre sus manos. La despertaron las penas cadenas de los indios colombianos. No tiene casulla de oro, su mano no luce anillo. La misa que dice es clara, dispara y el viento es su monaguillo. Catedral de pinos altos, la tierra virgen espera. Un cura se está curando, sotana verde guerrera. Cuando bendice camino, bendice, canta y libera. Catedral de pinos altos, la tierra virgen espera. Revolucionario, firmeza de junco y roble, que es doble, cura y revolucionario. Toda la luz en los ojos y se lleva todavía, luchando por encontrarla y salvarla. Tu dignidad y la mía. A fusil suenan campanas, rosario de metralletas. Tomó el cielo por asalto, el guerrillero profeta. Firmó sus versos con sangre, Camilo Torres. Firmó sus versos con sangre, Camilo Torres. Firmó sus versos con sangre, Camilo Torres. La cruz vive entre sus manos, la despertaron las penas cadenas de los indios colombianos. No tiene casulla de oro, su mano no luce anillo. La misa que dice es clara, dispara y el viento es su monaguillo. También está en las tinas cadenas, la despertaron las penas cadenas de los indios colombianos. Seguimos el medio de los indios colombianos. La tercera. La tercera. Gracias.